Bueno y avanzamos con un tema judicial, un juez dictó medidas de aseguramiento contra el hombre vinculado al asesinato de una niña de tres años en medio de un asalto a un bus de transporte público en Barranquilla. César, esta noche fue recluido en la cárcel El Bosque. En la audiencia fueron presentados videos de cámara de seguridad que registraron la moto en la que huyó el hombre que disparó. Estefanny Rodríguez, buenas noches, nos informa adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un juez envió a la cárcel a ese hombre que conducía la motocicleta que transportó al presunto asesino de la niña que viajaba al interior de un bus de servicio público y que fue herida por este presunto delincuente que hoy continúa prófugo de la justicia. Le fueron imputados cuatro delitos y al finalizar la diligencia pidió perdón a la familia de la menor. A la penitenciaría del Bosque fue enviado el hombre que conducía la moto en la que alias El Guamarito escapó después de disparar contra la niña de tres años en medio de un atraco en un bus de servicio público. La petición de su libertad en centro carcelal conforme a numeral 1, literal A, artículo 307 de la ley de la censura 2004. El presunto coautor del homicidio de la niña pidió perdón al conocer la decisión del juez que le imputó cuatro delitos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado. Que me disculpen de corazón porque yo no es verdad, no escuché el disparo, porque si yo lo hubiera escuchado yo me hubiera ido. Como prueba la defensa aportó videos de cámaras de seguridad que registraron el paso del bus y la motocicleta que esperaba el presunto agresor. La decisión era la que se esperaba a todas aquellas personas que se dedican a cometer ese acto delictuoso. La policía continúa la búsqueda de alias El Guamarito y reiteró las recompensas a 10 millones de pesos para quien dé información que permita su captura.